Buenas tardes a todos. Ahora, yo vivo en Italia desde el 98 y estoy muy comprometida con la formación de los mediadores italianos y he dado también muchos sugerimientos, sugerencias, porque he participado a diversas comisiones, sobre todo en materia de calidad de mediadores. Ahora, brevemente, la mediación en Italia hoy, porque podemos hablar de dos fases de la mediación. Una fase inicial en la que la mediación se impuso como obligatoria para ciertas materias y que las partes tenían que tentar la mediación y pagar la mediación. En algunos casos los honorarios eran muy altos y entonces por esto fue declarada inconstitucional en realidad fue declarada inconstitucional por un exceso de delegación en la ley. Por un año la mediación fue voluntaria y después nuevamente, a partir de diciembre del 2013, se ha introducido como obligatoria, con algunas modificaciones que vamos a ver y con un impacto que ha tenido y que está teniendo muy fuerte. Tanto es así que hoy, actualmente, Italia es el país en el que más mediaciones en materia civil y mercantil se hacen en toda Europa. La mediación en Italia, fundamentalmente, siendo un modelo de mediación administrado, es gestionado por la red de las cámaras de comercio italianas, entre paréntesis, tienen el número de organismos habilitados por el ministerio para gestionar este tipo de mediación, por los colegios de abogados, que son 165, ven que 112 tienen un servicio de mediación, por otros colegios profesionales, estamos hablando de los colegios profesionales de ingenieros, de abogados, de arquitectos, de notarios, de peritos industriales, de otros peritos, y por organismos privados, que son el número mayor de organismos que ofrecen este tipo de servicio. La mediación ha sido introducida como condición de procedibilidad en ciertas materias, es decir, es obligatorio participar, no a una mediación entera, porque el modelo italiano consiste, después de la reforma, en un modelo de obligación atenuado, es decir, lo que es obligatorio es que las partes participen junto a sus abogados cuando la mediación es en una de estas materias, o cuando la mediación ha sido ordenada por el juez dentro del proceso, las partes están obligadas a participar a un encuentro informativo de mediación. Este encuentro puede durar una hora y media, dos, pero las partes tienen que presentarse personalmente y juntos con sus abogados. En realidad la ley italiana no decía que las partes se tenían que presentar personalmente, decía que las partes se tienen que presentar junto con sus abogados. Entonces los abogados interpretaron esto como que, así como sucede en el proceso, podían presentarse en la mediación con un poder y poder participar simplemente a este encuentro informativo. Lo que nosotros vimos es que en la práctica, cuando las partes no se presentaban ni se presentaban solamente sus abogados, era para comunicar que no había ninguna posibilidad de proseguir con la mediación. La mediación se paga y se paga en base a un tarifario solamente una vez que las partes después de este encuentro informativo hayan decidido proseguir. Las materias en las que el legislador ha decidido imponer la mediación como tentativa obligatoria y como condición de procedibilidad son estas que veis aquí. El legislador lo que ha evaluado es la relación personal, es decir, una relación destinada a proseguir aún después del conflicto, como es el caso de las comunidades de vecinos, el caso de derechos reales, podría ser un derecho de pasaje, medianería, divisiones y sucesiones hereditarias, pactos de familia, protocolo familiar, que en Italia hay muy pocos en realidad, locación y comodatos de inmuebles, locación de empresas, resarcimientos de daños derivados de responsabilidad médica y sanitaria, y en estos casos participa también la administración pública, es decir, los hospitales. Y esto también está teniendo una incidencia porque en algunos casos en los que el juez considera que el hospital tenía un alto riesgo de perder el juicio, sea por una cuestión de pruebas, que de jurisprudencia, que de derecho, y el funcionario del hospital ha decidido o no participar al encuentro informativo que ha sucedido, o no proseguir la mediación después del encuentro informativo, el juez, además de aplicar algunas sanciones, que ahora voy a explicar cuáles son los remedios que puede utilizar el juez como forma incluso de presión para que las partes consideren seriamente la posibilidad de la mediación, el juez, además de aplicar estos instrumentos, ha decidido mandar las actuaciones a la corte de Iconti, es decir, para evaluar la responsabilidad por daño erarial que ese funcionario ha provocado a la comunidad por no haber evaluado seriamente el riesgo que pierde el juicio y además no solamente pierde el juicio, ha provocado un daño por resistir en juicio. Después tenemos también el resarcimiento por difamación mediante prensa escrita y los contratos de seguros bancarios y financieros. Además de estas materias, el juez, y esto ha sido parte de la reforma a partir del 2013, el juez puede decidir en cualquier materia y en cualquier momento del juicio, incluso estando ya la causa en segunda instancia, que las partes tienen que ir a la mediación. Tienen que ir siempre a participar a esta sesión informativa en la que el mediador, junto con las partes y los abogados que asisten a las partes, porque cuando la mediación es condición de procedibilidad, las partes tienen que presentarse con sus abogados, en la mediación voluntaria no, pero cuando es condición de procedibilidad todas estas materias y cuando lo decide el juez es condición de procedibilidad. Y en ese caso, el juez manda las partes a la mediación. Las partes son libres, después de haber participado en este encuentro informativo, de decir que no estaban las condiciones. Pero el juez tiene instrumentos procesales para decidir si la evaluación fue una evaluación seria. Porque, por ejemplo, el juez podría aplicar incluso el artículo por la lite, por la causa temeraria, no me recuerdo ahora en español. Y puede también aplicar un artículo en base al cual puede decidir las costas procesales y los honorarios de los abogados y además decidir en base a un artículo del Código de Procedimientos Italianos en base a las pruebas. Es decir, puede evaluar las pruebas libremente en relación al comportamiento que han tenido las partes, no solo durante el proceso, sino también durante la mediación. Obviamente que está el tema de la confidencialidad, pero sí puede evaluar que, por ejemplo, una parte no se ha empeñado seriamente en el procedimiento de mediación, o no se ha presentado, o no ha participado, o se ha presentado sin su abogado, o se ha presentado solo el abogado, que en este caso sería la interpretación de los jueces, porque no lo dice, como les decía antes, expresamente la ley de participación personal, pero muchos jueces están interpretando que si la parte no se ha presentado, ya que es un tipo de negociación personalísima, significa que se tiene por no presentada, a pesar de que se haya presentado su abogado con el poder. Otra cosa importante es, les he dicho ya, se trata de una mediación administrada, la obligatoriedad de participar a este primer encuentro, los acuerdos tienen eficacia de título ejecutivo. Hay dos formas de adquirir la eficacia de título ejecutivo. Si están los abogados presentes, y los abogados certifican que el acuerdo no es contrario a normas imperativas o de orden público, el acuerdo alcanzado por las partes en mediación tiene inmediata eficacia ejecutiva, es decir, no es necesario ningún tipo de homologación. En cambio, si las partes en una mediación voluntaria se han presentado sin sus abogados, pueden pedir sucesivamente, a través de sus abogados, la homologación del acuerdo al presidente del tribunal. La ley italiana prevé también ventajas fiscales. Esto es muy importante, porque el nivel de presión fiscal en Italia es muy alto. Entonces hay algunas ventajas fiscales que se aplican sobre todo para algunos tipos de materias. Por ejemplo, en materia de responsabilidad médica no interesa, pero sí interesa en todos los contratos que se tienen que registrar. Los mediadores, la formación que se requiere a los mediadores es, inicialmente tienen que tener un título universitario de al menos tres años. El curso que tienen que seguir los mediadores es de 50 horas con un examen final. Es decir, no es una formación que requiera tantas horas, pero sí, una vez que los mediadores se inscriben, están obligados a participar a un curso de actualización de 18 horas que tienen que hacer cada dos años y además tienen que participar a por lo menos 20 mediaciones como pasantías cada dos años. Es decir, no es un requisito inicial, es un requisito continuo el de participar a estas pasantías cada dos años. Otra cosa que ha sido introducida recientemente es que los organismos de mediación, en el momento en el que el director o el responsable del organismo decide quién va a ser el mediador que va a nombrar, el Ministerio lo que ha pedido es que no se elija un criterio de rotación simple, porque no se trata de un derecho de los mediadores a ser nombrados, se trata de una obligación del organismo a ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio a través del mediador más competente para ese tipo de problema y para esa materia específica. Y entonces el Ministerio de Justicia ha pedido que cuando se nombren los mediadores para el caso específico se tenga en consideración la competencia profesional o la especialización o la experiencia del mediador en ese campo específico. Y esto se llama rotación calificada. Es decir, va a haber, cada organismo tiene un elenco de mediadores según el tipo de competencias, de especialización, cada mediador ha indicado cuál es su ámbito de actuación y el responsable tiene que hacer una rotación, pero en cada caso en base a las diferentes categorías que se han creado. Los jueces, como les expliqué antes, tienen el poder de disponer la mediación y de aplicar estas sanciones económicas y procesales. Y esto está funcionando muy bien, porque al inicio había algunos jueces que creían mucho en la mediación y entonces mandaban todo en mediación. Pero claro, esto ha provocado varios problemas, porque mandar todo en mediación no era una buena política. Después volvían muchos casos que no habían sido resueltos porque no eran adaptos a la mediación. Entonces hemos hecho en algunos casos formaciones para los jueces para que entiendan cuáles pueden ser los criterios con los que elegir los casos más específicos, más adecuados para mandar en mediación. Y otro aspecto ha sido el de la asistencia legal obligatoria, porque en la primera fase de la aplicación de la mediación no era necesario que las partes se presentaran con sus abogados. Y en Italia yo creo que históricamente no había habido nunca ningún otro instituto que hubiera provocado tantas reacciones como provocó la mediación obligatoria. Hubo abogados que han hecho huelga de abogados en la plaza. Ha habido manifestaciones porque los abogados temían mucho por su trabajo. Yo creo que esto, bueno, hay que considerarlo como una preocupación legítima, porque en realidad se impuso la obligatoriedad, no hubo un proceso como para acompañar todo esto. Se trató de subsanar y de lograr un equilibrio introduciendo las figuras del abogado que asiste al cliente en mediación. El problema es que si el abogado asiste al cliente en mediación y no tiene una información o una formación específica de cuál es el rol que tiene que tener acompañando a su cliente en la mediación, entonces hará, yo soy abogada, hará lo que hacemos los abogados, lo que sabemos hacer. Y haciendo lo que sabemos hacer los abogados en un contexto de mediación, lamentablemente el resultado que obtendremos no será nunca bueno. Entonces, uno de los elementos, pero esto no ha sido previsto en la formación de los abogados que asisten. Se ha impuesto solo la asistencia técnica obligatoria en los casos de mediación obligatoria. Pero cada vez más se empieza a sentir esta exigencia de formar los abogados incluso desde la universidad para ejercer el rol de abogado que asiste a un cliente en mediación. Vamos a ver la incidencia que han tenido la obligatoriedad en nuestra ley. Ahora, yo les dije que hubo dos fases de mediación. En realidad han sido tres, porque la mediación en Italia existe desde el 1993. La primera ley que ha hablado de mediación en Italia era la ley que ha reconocido a las cámaras de comercio la competencia para mediar en conflictos entre consumidores y empresas y entre empresas. Es decir, conflictos de natura de consumo y de natura mercantil. Desde el 93 hasta el 2011 hemos trabajado muchísimo para hacer que ese tipo de mediación, que la mayor parte era voluntaria, a salvo un caso, un caso de su fornitura industrial que era obligatoria, para que la gente pudiera acceder a la mediación. Y entonces, bueno, es muy difícil, porque es muy difícil explicar a la gente qué es la mediación. Hemos hecho hasta una obra de teatro. Hemos hecho simulaciones, más de 150, para explicar a los profesionales, a los industriales, a las personas, a los administradores de fincas. Bueno, hemos hecho una actividad enorme de promoción, pero la mediación voluntaria durante todos esos años, y a pesar de todos los esfuerzos, y a pesar de todo el dinero que las cámaras de comercio habían puesto a disposición para hacer funcionar a la mediación, el número de mediaciones cuando la mediación era voluntaria era bajísimo. Ahora vemos cómo en noviembre del 2011 fue introducida la primera fase de la ley, esa que les dije antes, que la mediación era obligatoria y no existía todavía la sesión informativa. Las partes tenían que entrar directamente en mediación y pagarla. Desde noviembre del 2011 y hasta diciembre del 2012 formalmente, más en la realidad fue hasta el 24 de octubre del 2012 la mediación fue obligatoria. Fíjense ustedes las diferencias entre el 2012 y todo el 2013 en el que la obligatoriedad estuvo suspendida por efecto de las sentencias de la Corte Constitucional. Y todos decían, bueno, no es que yo no crea en la mediación, yo creo en la mediación, pero no tiene que ser obligatoria. Ahora, lamentablemente, la mediación no obligatoria hizo prácticamente desaparecer el número de mediaciones. En diciembre del 2013 se reintrodujo la obligatoriedad y ven ustedes el resultado, en diciembre del 2013, es decir, un mes, el resultado del 2015, del 2014, perdón, en el que han sido presentados 295.000 casos de mediación. Esto es una tendencia creciente porque estamos viendo en las últimas dos columnas que los dos primeros semestres, los dos primeros trimestres del año 2015, sumados, dan 162.218, es decir, si multiplicáramos por dos, serían 324. Está creciendo el número de mediaciones. Y el número de mediaciones está creciendo también por la actividad de los jueces. Miren ustedes la incidencia. 80% allí son mediaciones obligatorias, esa parte naranja. La mediación demandada, es decir, cuando los jueces mandan a la mediación, actualmente es de casi el 10%. Esto ha crecido, porque al inicio era en el 2011, 2012, era el 1,5%. Ahora estamos llegando casi al 10%. Porque no todos los tribunales trabajan en esta forma. Estamos hablando solamente de algunos tribunales de algunas ciudades italianas. La mediación voluntaria representa el 8,7%. Y la mediación por efecto de la introducción de la cláusula contractual representa solamente el 0,5%. Ahora, otro aspecto tiene que ver con sí, una parte está obligada a iniciar la mediación, pero ¿cuál es la respuesta que obtiene? Y estamos viendo que también, gracias al trabajo de los jueces, el porcentaje de adhesión de la parte invitada a la mediación está creciendo, porque los jueces ahora están aplicando estas sanciones. Porque cuando los jueces en algunos casos ignoran el hecho de que la mediación era condiciones de procedibilidad, la contraparte obviamente no la objeta y se sigue como si nada. Las materias. Las materias en las que funciona más, y esto es una prueba que la mediación tiene más sentido cuando tenemos aspectos relacionales. Tenemos la mediación en las sucesiones, el 64% es el grado, el porcentaje de adiciones de la contraparte. La contraparte invitada en el 64% decide participar. Protocolos familiares, pero en realidad el porcentaje es alto, pero el número es muy bajito, porque tenemos una ley de protocolo familiar que prácticamente no se ha aplicado en Italia. Las divisiones, divisiones de comunidades, por ejemplo, después de un divorcio, derechos reales, alquiler de empresas, comunidad, contratos de locación como datos, etc. Otra cosa es el valor, porque otro prejuicio que he escuchado varias veces es sí, sí, la mediación funciona, pero funciona solo en los casos de bajo valor. Y no es verdad. Miren ustedes, tenemos un valor mediano de la controversia de 20 mil euros, pero tenemos un valor medio de 162 mil euros. O sea, y esto demuestra que no es verdad que la mediación funciona solo en los casos de valor muy bajo. el porcentaje de acuerdos cuando todas las partes se sientan en la mediación y las partes prosiguen después de la sesión informativa es del 43%, que es alto para mediación obligatoria, porque por supuesto que cuando la mediación es voluntaria el porcentaje de acuerdos es mucho más alto, 62%, y el problema es cuál es el número de mediaciones voluntarias. Entonces, la mediación voluntaria puede contribuir a dar un impulso, hacerla conocer. Tal vez, yo no he estado nunca a favor de la voluntariedad, de la obligatoriedad, porque yo creo que es importante que las partes puedan elegir. Lamentablemente la mediación, el concepto de la mediación es muy difícil de transmitir. ¿Qué es la mediación? Es nuevo, es un concepto que es difícil de explicar y cómo funciona. Y hay muchas resistencias no sólo de parte de los ciudadanos, sino también de parte de los abogados, porque a pesar de que es un rol muy interesante el de asistir a un cliente en mediación, es un rol que no se conoce, porque no es objeto de estudio en general en las universidades. El caso italiano ha sido objeto de estudio en este, en esta, se llama rebooting, es decir, se ha medido el grado de eficacia de la aplicación de la directiva 52 y se han consultado todos los países europeos para ver el número de mediaciones que se hace en cada uno de los países europeos. De esto ha resultado que Italia junto a Alemania y a estos otros países se encuentra entre los países en los que se hacen más mediaciones y en Italia es el que se hace más de todos, porque se hacen más de 200 mil. Y lo que se ha estudiado es cuál es, qué incidencia ha tenido, cuáles son los elementos que han hecho sí que en Italia la mediación en este momento sea un instrumento efectivo de aplicación. Vemos que en España está entre 500 y 2 mil. Y lo que ha hecho que la mediación en nuestro caso y no sólo en nuestro caso, sino que esto emerge de este estudio europeo haya sido realmente eficaz, estoy ya con conclusión, son las sesiones informativas obligatorias antes del juicio, prever incentivos para que las partes puedan elegir la mediación, en este caso los incentivos fiscales, prever la información obligatoria de parte de los abogados a las partes, es obligatorio, es un deber teontológico, imponer sanciones para que las partes que rechacen de seguir la mediación cuando es impuesta como condición de procedibilidad, que los jueces puedan ordenar la mediación a las partes y prever la obligatoriedad en ciertas materias. Ya vamos a tener forma durante el debate de hablar de los otros argumentos. tenemos un problema que es que no vamos a tener vamos a tener tiempo de debatir después, con lo que, solo una pregunta sí que me gustaría hacerles, si es tan amable, que es, cómo, aparte de los cursos y esta formación continuada que nos decía usted, cómo se puede garantizar la excelencia de los mediadores, o sea, que sean buenos profesionales, ¿no? Cómo se hace en Italia para saber que, bueno, que se está en buenas manos. Ok. Ahora, una cosa, porque en Italia la mediación es administrada y cada organismo de mediación tiene la facultad de seleccionar sus mediadores y de imponer ciertos criterios. Un curso de mediación que termina así con un examen final puede garantizar la suficiencia, pero no puede garantizar la excelencia. Entonces, por ejemplo, los organismos lo que hacen, los que quieren garantizar la excelencia es seleccionar los mediadores con exámenes para poder garantizar al público que esos son los mediadores excelentes. Y además, bueno, la supervisión continua, la formación continua, la... ... ... ... ... ... ... ... Si en ese sentido en un determinado conflicto podemos encontrar a un mediador que venga especializado de la psicología, por ejemplo, en lo familiar, acompañado del abogado también. Por ejemplo, la comediación, la interdisciplina. Vale. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Y para terminar este debate o estas pequeñas conferencias, Gianfranco Gilardi, que es presidente del Tribunal de Verona, lo ha sido...